Puerto Rico estrena a Pedro Pierluisi como su nuevo gobernador por los próximos cuatro años. En su discurso de posesión, el mandatario intentó transmitir entusiasmo a sus compatriotas y prometió unidad sin distinción de posiciones políticas. El nuevo gobierno y la nueva legislatura serán testimonio de nuestra diversidad de pensamientos. Los cinco diferentes partidos y legisladores independientes reflejarán nuestra nueva realidad política y social. Asimismo, Pierluisi señaló a la COVID-19, la crisis económica y la corrupción como los principales problemas a tratar en la isla. Vamos a encender el motor de la reconstrucción, vamos a agilizar los proyectos críticos para restaurar nuestras escuelas, para renovar nuestra infraestructura, para modernizar nuestro sistema de educación, proveerle vivienda digna a nuestro pueblo y transformar todo nuestro entorno. No obstante, las primeras críticas ya recayeron sobre el gobernador. Algunos señalan como innecesario que se hubiera realizado una toma de posesión con cerca de 400 invitados en el peor momento de la pandemia en Puerto Rico.